Les habla Leonor Benedetto para presentarles a Tamura y Bellar Tapia en de persona a persona. Gracias. Muchas gracias. Mira que tienes también, muchas gracias. Sí. ¿Vos tenés la picera? No. ¿Alguien tiene la picera? Yo me la dejo. Suerte. Felicitas. Felicitas. Sí, todo el tiempo. Muchas gracias. Es un buen trabajo. Es un buen trabajo. Es un buen trabajo. Y por eso sigo comenzando la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero agradecer. Muy buena la acción de todos los textos. No lo invento para el... Para el alma. Ah, bueno. Así lo mismo. Me encanta que lo hayan tomado así. Sí, sí. Esa es la licencia. Seguro que sí. ¿No? ¿No? Sí, aparte, no tengo una vida, no soy una reacción. No, no, no. No, 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 no.